Casa con piscina Esta casa tiene piscina Tiene tres cuartos, dos baños Dos garajes Garaje doble, tiene piscina Esta es la parte de adelante Con un Porsche de entrada Esta es la entrada principal Tiene piso de madera Esta es la cocina La cocina con su lavadora Esta es la comedora del co Esta es la otra cocina Esta es la cocina y la alondria Esta es la secadora, el piso de madera Esta es otra pieza auxiliar Tiene tres cuartos más una pieza auxiliar O casi cuatro cuartos Esta es la pieza principal Con el clóset Este es el baño de la pieza principal Con jacuzzi Con todo Todas las piezas traen ventiladores Este es el baño auxiliar Esta es la otra pieza Esta es la casa por la parte de atrás Con la piscina Aquí tenemos dos cuartos Esta es la piscina La piscina está en un cuarto de acre Por esta casa están pidiendo 149 mil dólares Tres cuartos, dos baños, dos garajes 1.600 pis cuadrados A 30 minutos del aeropuerto A 40 minutos de A 40 minutos del mar Cualquier duda Casas con piscina Llamarás Sergio Jarmillo 239-645-60-17 Muchas gracias